Este video está patrocinado por el nuevo TF2Hunt con nuevos modos de juego. Recuerda utilizar el código COLDESPUT para obtener beneficios especiales. Hola gamers, espero que se encuentren muy 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 bien porque el día de hoy ocurrió algo realmente increíble weón. No me la puta puedo creer, esto realmente es una wea impensable weón. Es una wea que no debería ocurrir en esta realidad porque es realmente épica weón. Después de casi 3 años, Valve ha lanzado un blog a su página oficial de Team Fortress 2 diciendo lo siguiente. Escuchen atentamente. Creadores de Steam Workshop, ¿podemos llamar su atención por favor? El siguiente mensaje es tan urgente, tan sensible al tiempo, que tomamos la decisión ejecutiva de omitir TikTok y Twitter por completo y romper el cristal de la tecnología de comunicación más avanzada posible. Bienvenido al futuro, bienvenido a un blog post. Wow, probablemente estés pensando, olvidé lo difícil que es leer. Sí, da más miedo lo rápido que pierdes eso. No te preocupes, seremos breves. Los últimos eventos de verano de Team Fortress solo han sido actualizaciones de elementos. Pero este año estamos planeando enviar una actualización completa del tamaño de una actualización. Con artículos, mapas, burlas, efectos inusuales, pintura de hierra y quién sabe qué más. Lo que significa que necesitamos contenido de Steam Workshop. ¡Tú contenido de Steam Workshop! Así que ponte a trabajar o de regreso al trabajo, si es que yo estaba trabajando pero se distrajo cuando todo el internet se enteró simultáneamente de esta publicación de blog de última generación. Asegúrese de enviar sus envíos a Steam Workshop antes del 1 de mayo. Así se pueden considerar para esta actualización aún sin nombre, sin tema, pero aún muy emocionante. Situada en el verano. Pero no con el tema del verano. A menos que desee desarrollar cosas con el tema del verano. Por supuesto este blog está traducido del inglés al español con el Google, por si leyeron algo que se veía extraño. Pero lo importante, cabros, es que se viene Main Europe Day de este año conchetumare. ¡Sí, conchetumare! ¡Sí! Lo que significa que finalmente el Safety F2 funcionó, weón. El Safety F2 sí dio frutos, conchetumare. Lo más curioso de todo esto es la informalidad con la que nos entregan este mensaje, weón. Muchos pensarán que este mensaje tuvo que haber estado en un video, o en la parte de actualizaciones de la página. O siquiera en un Twitter que le respondiera a la gente que hizo el Safety F2. Pero no, los conch y su madre de Valve lo tiraron en un blog, en la parte de blogs de Team432.com. Cabros, 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 se viene Major Update. Quiero preguntarle a todos ustedes en los comentarios de qué podría ser esta update. ¿Qué temática podría tener? ¿Deberían agregar una décima clase? ¿Debería ser sobre el heavy? ¿Debería ser la heavy update? Vamos a estar leyendo sus comentarios. Oh, weón, realmente ustedes no pueden ver mi cara en este momento. Pero, conchetumare, estoy demasiado contento. Estoy demasiado... Así como cuando uno toma café, weón. Literalmente estoy así, weón. Y por supuesto, estoy feliz porque después de ya más de 5 años desde que salió la Jungle Inferno. Valve está tomando cartas en el asunto y se está preocupando por este hermoso juego. Así que, damas y caballeros, sin nada más que decir, me despido. Les deseo a todos una muy buena vida. Y se dieron a Major Update, weón. ¡Sí, cuchito mare! ¡Sí! Los quiero mucho a todos, cabrón. Adiós.